El mapa aquí abajo, que bueno, mirad el mapa, vale, a ver men, vamos a tirarte la, donde está lo más alto que pueda tirarla, ahí, espera que te lo voy a explicar yo ahora, ven aquí muchacho, ven 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 Ala, a sobar, venga, con Dios, tranquilo, tú no te preocupes, esto que es, una pieza de ajedrez, perfecto, ¿cómo lo llevas? Venga Una botella, no, puedo llevar botella, voy a llevarla, venga, objeto rejadizo, perfecto, se queda aquí el amigo sobando, pero Bien, 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 hay por aquí algo, sí, monedacas, venga, moneda de oro, joder, que baratas están las monedas de oro Aquí hay peña, no me gusta esto, tío, no me gusta nada No puede, no tiene, no tiene cambio automático, tío Venga, va, 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 vamos a apagar esto Bien, me encanta Mira, tío, podemos quitarlas, exacto Bueno, pues nada No sé, es un rollo, tío, patatero, ¿eh? Pero no me deja, tío Bueno, pues nada Podemos subir aquí ese ¿En serio llevas la botella a la mano, tío? Bien, perfecto Ay, que toquen las jodidas campanas Si sigues caminando arriba y abajo, vas a desgastar esas botas nuevas Es mi chica, señor Me va a presentar a su padre ¿De qué hablan, tío? Es interesante hablar La guardia conlleva honor y respeto La cuestión es que Se cree ese maldito rumor de que somos unos Corruptos Hombre, un poquillo Pues entonces sácale su maldita napia del culo ¿Estamos? Señor Ahí hay cosa chula, tío Ahí hay cosa... Uf, lo que hay ahí abajo también, tío ¿Nos la jugamos? ¿Eh? ¿Nos la jugamos, tío? Vamos a hacer una cosilla Vamos 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 a hacer una cosa Ahora vamos a coger esta Bien ¿Qué está pasando? Ve a ver Será mejor no arriesgarse Y la enciende ¡Hostia! Esa no me la sabía yo No, no, no la enciende, tío Sí, sí, la enciende Mira, me hubiera dado tiempo a ir Qué cabrón ese ¿Hay alguien ahí? Qué buena, tío De todas formas Tampoco quería problemas No, mira cómo se mosquean Está bien, tío Está bien para saberlo Para... Para ir soltándose un poco de la historia Sí, señor Sí, señor Qué buena, tío No quiero arriesgarme, tío Soy todavía muy novatillo Pero ahí abajo hay cosas chulas, tío Muy chulas Hay cosas muy chulas aquí, tío Venga, arriba Mira cómo está la otra De las marcas De la garra, eh Pero, tío Joder, con esta, tío Vaya leches que da, colega La paña, la peña ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría, quizás Me preocupa que hagas que nos maten Sé cuidar de mí, ¿vale? Me muevo más rápido Escalo más rápido y... Matar más rápido Cometer errores más rápido Lo cojo No te controlas Por eso soy la mejor Súperalo Acabemos el trabajo de una vez Róbala la garra a Erin Uh, eso mola Ven aquí A ver Genial, tío Qué chulo, tío Le robamos la garra, eh A Erin Están haciendo como algún tipo de... ¿Qué es eso? Creo que eso es lo que buscamos La piedra primiqueña Túnicas Las túnicas siempre son malas, señor Qué bajito se oye ¿Qué ritual es este, tío? Es el varón de los tres Nos hemos reunido aquí Para llevar esta ciudad A una nueva era Una de progreso Y de iluminación industrial Empecemos Con la canalización De la primigenia No bajes, Erin No bajes No, sin esto no lo harás La garra Los vieron desde abajo, tío No vayas No vayas No vayas La vas a liar Pardísima Tengo la garra Dime began ¡Suscríbete! ¡Pua! Le pudo el ansia a Erin, ¿eh? Le pudo, tío, le pudo, le pudo, le pudo, le pudo. Logro desbloqueado. El golpe. Bueno. ¿Y ahora qué ocurre? Erin no sabemos qué pasó con Erin. Garrett no tenemos ni idea, solo vimos que le caía eso por encima. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estamos? Vale, están sacándolo, ¿eh? Solo debemos llevarlo a salvo indiscretamente a la torre del reloj y todo irá bien. ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra. Hablaba contigo, imbécil. ¡Eh! Están cerrando, ¿eh? Están cerrando todo, ¿eh? Putos contigos. Hecho de menos la vieja guardia. Están cerrándolo todo, tío. Después del incidente seguro, tío. Muertos, tío. Apestados. Tenebra. 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 ¿Qué tal progreso? ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas, pato? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¿Ah, sí? Esto no nos alimenta. Esto no es ninguna medicina. ¿Tú? ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? El varón tiene una soga para todos nosotros. ¡Tres adecinan cambios! Orión va a traer a la vida. Orión. El varón nacerá. Orión. ¿Quién es Orión? ¿Tienen miedo de la verdad? No te asomes. ¿Tú con quién estás hablando? ¡Huye! ¡Uf! ¿Y por qué dan su vida por ayudar a Gareth, tío? ¡Fuera! ¡Perfecto! Es impresionante el diseño, ¿eh? Es genial, tío. Jodidamente genial. Vale, estamos fuera de nuevo. Muy bien. De nuevo a la calle. ¡Uf! ¡Qué alto! ¡Ve a la torre del reloj a despejar la cabeza. Bien. Capítulo 1. ¡Aislamiento! ¡Ve a la torre del reloj! ¡Ve a la torre del reloj! ¡Cuidadito con... Vamos a coger esto. Visión de concentración. Oh, qué chulo, tío. Nos marca... Mira, nos dice objetivos y tal, ¿eh? ¡Oh, qué bueno, tío! Venga, fuera. Vale. Vamos. Mira, nos dice... Creo que puedo actuar más rápido de lo normal cuando me concentro. Qué bueno, tío, la concentración. ¿Qué me ha pasado? Es genial, tío. Es como la visión de sombras de Dishonor. Un segundo, gente, que me están llamando. Un segundo. Vale. Lo siento, mis disculpas. Bueno. Concentración. Como veis, queda ahí como un color residual, ¿eh? Después de... Vamos a mirar aquí. Los beneficios de un toque de queda estricto. ¿Vale? Los beneficios de un toque de queda. Acabar con la maldita tenebra responsabilidad de todos. Eslamiento de las calles de la ciudad, igual que el sacrificar ganado antes, ha demostrado tener un gran efecto positivo en este tema. El doctor Troy de Mercado de Piedra ha declarado que, sin duda, es esa interacción de melancolía con el entorno de los afectados lo que causa que se propague esta enfermedad interminable. Recomiendo a todo el mundo estén sanos o enfermos que cumplan el toque de queda. Mientras tanto, los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que los mejores médicos del varón siguen trabajando sin descanso para encontrar una cura. Estamos en una época de cambio y progreso. Claro, hombre, sí. Por supuesto. ¿Vale? De arriba. Eso sí se va, ¿eh? Se gasta en nada, ¿eh? ¿Podemos hablar con este? ¿Qué pasa, loco? No tengo mucho para darte, lo siento, tío. Me pillas en una poca, digamos, un poco jodida. ¿Vale? Qué chulo, tío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tenemos aquí? Comida. Malsel pulsado arriba para abrir el inventario. Luego pulsa A para comer y recuperar un poco de salud. Vale. Muy bien. Tenemos que subir aquí arriba. Estas... Sí. Arriba. ¡Hop! La torre del reloj. Nuestro destino. Mercado de piedra. Vale. ¿Qué es esto? Engranaje. ¿Qué importante es un engranaje? Bueno, algún valor tendrá. Digo yo. Tranquilamente. Oí todos, oí. La puerta de los traidores se cierra por orden del varón. Vale, vale. Tranquilidad. Pues si está cerrado, está cerrado. No le veo el sentido a esa orden. Mira que cerramos. Supongo que por eso no soy político. Arriba. Bien, perfecto. Muy bien, Garrett. Eres un jodido... ¿Dónde te crees que vas? ¿Qué pasa? Está cerrada. Cerrar la ciudad así no impedirá que la tenebra se romague. Lo único que... Están cerrando toda la ciudad, tío. Nos sentamos sobre ella y nos pagan por ello. La guardia ha cerrado mercado de piedra. Uf. Pero no existe cierre que pueda retenerme. Pues tenemos que ir para allá, majo. Saque la puerta aquella. Olvídate, eh. No hay nadie, tío. No. Venga. Dándole, tranquilamente. En la sombra. Uf. Aquí abajo hay alguien, tío. No, no parece que haya nadie. Vale. Me pregunto qué le echarán al potaje. ¿En serio? ¿Te preguntas eso, tío? Ahí... Hay una IQ RAM, ¿no? Necesito una copa. Hay una aquí trabajando, eh. ¿Esto dónde nos lleva? Nuevo mapa. Vale. Recordáis que aquí es act. ¿Esta parte está cerrada? Ahí están. Vamos a... Están marcando... ...absolutamente todo. ¿Pero salen? No, no salen. Están marcando las casas que no... ...que no están infectadas, tío. Flechas de agua. Genial. Algo más por aquí. No. ¿Por aquí abajo? Tampoco. ¿Arriba? Arriba, Garrett. Bien. Buen chico. ¿Qué coño está haciendo, tío? ¿Qué coño está haciendo, tío? Ven aquí, ven. Vamos... ...a dejarte... ...vamos a dejarte aquí. Aunque en realidad... ...tampoco hay mucho problema... ...sobre todo cuando hay... ...relámpagos, eh. Tenemos aquí... ...flechas de cabeza ancha. Esta puerta... ...olvidaos. Tenemos que subir hasta ahí arriba. Aquí hay una botella... ...tenemos el inventario lleno. Perfecto. Vamos. Es impresionante, eh. La movilidad que tienes, eh. Y cómo puedes afrontar... ...las misiones de... ...vamos, 20.000 maneras diferentes. Vale. No parece que haya nadie, eh. Pues venga. Abajo, Garrett. La garra es bastante silenciosa... ...cuando se usa bien. Erick, hazle este chisme... ...más ruidoso de lo que es. Forzar cerradura. El Erick y Garrett, no, no. Venga, vamos a... ...ajustar perno. Ajustar perno. Vale. Tú, dámelo, nena. Oh, sí. Bien. Perfecto. Comida. Genial. Cierra. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Oh, un candelabro. Sí, señor. Dinerito. Dinerito fresco. Giles. Qué molesto es ese... ...sonidillo... ...de... ...agua goteando, eh. Pone nervioso ese sonido, tío. Vale. Oíd, oídos, 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 patio del cantero queda cerrado de noche. Prohibido pasar. ¿Qué estás mirando? Lo que vale esta máscara enjollada alimentaría un centenar de bocas piantes durante un año. Espero que no estés cogiendo conciencia ahora. Es peor que la enfermedad del... Podría atajar por la joyería para superar esas puertas. Me gusta. Oh, 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 sí. Es bien. Burla la puerta de desolimiento. Encuentra una manera de entrar en la joyería. Vale, esa joyería, ¿no? Vale. Vean, tenemos por allí, eh. Lo veo, eh. Lo veo, eh. Lo veo. Que va a ser fácil, seguramente. No, pero... Me da mucho miedito. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Cuidadito, eh. Ahí hay mogollón de cosas, tío. Uf. Ahí está la guardia. Vamos a coger esto. Vamos. Vamos. En estos días requiere todo el sabor que se le pueda echar. Bien. Venga. Nos vamos. Hasta luego, muchachos. Bien, bien. Me encanta. Hay algo más ahí, eh. Hay algo más ahí, tío. Que tenemos que coger. Lo veo, tío. Lo veo. Mercado de piedra. Cogemos flecha de cabeza ancha. Cogemos flecha de cabeza ancha. Ya veis. Oí, oímos historias, eh. De la gente que vive... Muy chulo, tío. Muy chulo. Que eres corciera. Mola mogollón. Puf. Mola que flipas, tío. El juega con... Bueno, ahí hay algo que brilla, tío. Una moneda. Yo por una moneda mato. Ha sido de claro, os lo digo, tío. Bueno, vamos a hacerse la... Estos van a ir para allá. Venga. Oye, que nos vamos. 12-13 se llama la movida. No parece que haya nada más. Vale, botellas. Botellas, botellas y más botellas. Vamos a bajar por aquí. Tranquilamente. Sin prisa. Uy, miedito me da esto, tío. Mucho miedito. Uy, que chulo, tío. Me motivo. Me motivo demasiado cambiando, tío. ¿Qué coño? ¿Y esto? What the... ¿Esto dónde lleva, tío? Hostia, qué guay, tío. Cómo mola. Siempre encuentras cosillas, eh. Monedero, para la saca. A ver. No parece que haya nadie, eh. A ver. Tengo curiosidad, tío. Por saber a dónde. Lleva esto, tío. Ya veis a dónde podéis llegar, eh. ¿Eh? ¿Y esta parte? Es peña que lo está pasando jodido, tío. Vale. Nos estamos yendo un poco de la historia. O sea que... Vámonos. Cómo mola ese movimiento, tío. Vámonos. Arriba Garrett. Perfecto. Estamos a 20 metros, eh. ¿No podemos subir por aquí en ningún lado? Sí. Aquí es de por donde vinimos. Mucho miedito, tío. Me da esto. Aquí no hay nadie. No hay nada por aquí interesante, eh. No. 20 metros. Esta... ¿De qué hablan, tío? Esta... ¡Oh, oh, 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 oh! Espera, 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 espera. Que esto me interesa. Esto me interesa. Mejor que puedo entrar por la puerta. Podemos... Entrar... Por aquí. No pensáis. Sí, me gusta. Me gusta mucho más. Bien. ¿Hola? Bueno, me parece... Burra la puerta de aislamiento. Roba la máscara enjollada. Ja, 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 ja. Luces fuera, tío. Jo, 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 jo. Esto va a ser muy divertido. Pasta. Eso sí, tenemos que tener un poquito de cuidado. De no que no se nos vaya la olla. Porque hay por ahí guardias. Mirad. Si tiene esto en exposición, ¿qué guardará bajo llave? Odio a ese jodido pájaro. Se vuelve loco cada vez que alguien hace ruido. Cuidadito con el pájaro. ¿Qué tío está aquí? Si yo tuviera una dama así arriba, no dejaría que la cama se enfriase. Bueno, tranquilo, sobraete. Tranqui, anda. Tranqui. Desde aquí no veo nada. Vamos. No me llevaría una si no necesitará el trabajo. Vamos, hombre. Date la vuelta. Duele. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que el tío se mosqueó, ¿eh? A balanzarse. Mola mucho, tío. A balanzarse. Bueno, vamos a esperar. Ven para casa, al lado. Carabinieri, ven para casa, al lado. Es un poco guarrete aquí el amigo, ¿eh? Está un poco salidete. Vente para casa, al lado. Ven, ven, ven. Vamos. Quiero alabanzarme sobre él. Y a dormir. Primero le damos el palo. Primero le damos el palo y luego lo noqueamos. Así me gusta. Podré meterlo aquí. No podemos meterlo aquí, tío. No puedo meterlo aquí, tío. A dormir, majo. Vale, esto ya lo habíamos mirado, ¿no? Esto... Tampoco. Nada. Aquí hay uno durmiendo, ¿eh? Hay una caja fuerte, tío. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Sí, 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 sí. Vaya, si nos la jugamos. Venga, ven para acá, colega. ¿Qué te pasó, loco? Que noqueo más cutre. Pero bueno, lo importante es que vamos a dejar aquí el cuerpo. Vamos a apagar esto. Bien, me encanta. Vamos a apagar esto. Genial, luces fuera. Vamos a dejar esta habitación primero limpia. Vamos a limpiar esto. Ven con papi. Muy bien. Vamos a forzar. Vale. Dámelo, nena. Oh, sí, nena. No es. Eso es... Esta está... Bien. Vale. Está un poco más complicadete. Vale. Dámelo, dámelo. No te pongas tonta. No te pongas tonta. Hombre, si tú también quieres. Vale. Perfecto. Vamos, vamos. Bien. Me gusta. Solo quedas tú. Perfecto. Ábrete, sésamo. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Me gusta. 20 monedas. Y nuevo coleccionable. Este brazalete perteneció a Lady Uriana, cuyo marido se desmayó y fue rayado por su mejor semental. Vale. Qué bonita, ¿eh? Como nos quedamos un ratillo ahí apreciando el tema. Sí, señor. Uh, sí, aquí. Mirad, ¿eh? Si no hacemos nada sin concentración, ¿eh? Vale. Vamos aquí. Me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Mola. Mola muchísimo, tío. Hombre, hay que pillarle un poco el timing al juego. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay que... Porque si no estás de jugar mucho a este tipo de juegos, lo primero que te viene a la mente es atacar o tirar... No, 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 no. Aquí hay que ir... Vale, estamos... Ah, bien, genial. En la misma sala. Una monedaca. Venga. Nada. Nada. Monedas. Monedas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Un broche. Un anillo. Me encanta, tío, lo de pegar el palo. En serio, tío. Me parece súper divertido, tío. ¡Oh! Señores. Esto es el róbulo del puto siglo. Nos vamos. De esta nos retiramos, Garrett. No hay ninguna... No. De esta nos retiramos. Hay que apagar luces, ¿eh? Sí, 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 sí. Todas las que podamos. Lo primero. Apagar luces. Exacto. Bien. Bien, 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 bien. Venga. Broche. Nada. Un collar. ¡Buah, qué bueno! Esta es la puerta, ¿eh? Sí. ¿Qué tenemos aquí? Un brazalete. Estos son más cajones. Otro brazalete. Joder, me estoy haciendo de puto oro, ¿eh? Nunca mejor dicho. Vale. Y un collar. Perfecto. ¿Tenéis algo por aquí para mí? Sí. Sí. Es impresionante cómo mola el rey de robar, tío. Toma cincuenta. Sí, señor. Como dice aquel, lo tuyo es mío, ¿eh? Solo necesito una buena oportunidad. Me parece que... Debe haber uno debajo, tío. Ah, es el de fuera. Son los de fuera, ¿eh? Son los de fuera. Son los que vimos antes en la calle. Perfecto. Ábrete, nene. Oh. Una máscara con joyas que solo un ojo entrenado identificaría como cristal de calidad. Bueno. O sea que es un palo, ¿no? Voy a sacarle bastantes monedas a alguien que no sepa mucho del tema. Bueno. Me largaré de aquí. Arriba habrá alguna ventana que me ayude a superar esa puerta. Burro a la puerta de aislamiento. Sal por la ventana del piso de arriba. Buah, tío. Vaya manera de pegar el palo aquí, chaval. Flipa, ¿eh? Bueno, arriba. ¿Y aquí abajo? Sí, abajo. Muy guay y tal, pero... Oye, no me dejas, en serio. No me dejas espiar aquí. Oigo a alguien, tío. Oye, ¿no hay...? La luz donde se apaga, tío. Se apaga abajo, ¿eh? Qué bueno, tío. ¡Oh! Hostia, qué bueno, tío. Miraremos lo que podemos hacer. Es que puedes andar por todo el edificio por la parte de arriba. ¿Qué coño es eso, tío? ¡A mis manos! Un tintero. Qué grande, tío. ¿Y por aquí? No. Mira, tío. Es que puedes andar por absolutamente toda, toda la zona sin poner un pie en el suelo, tío. Por eso os digo que hay que pillar las mecánicas del juego. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay que pillarle... Mira, por aquí salimos. Pero tengo curiosidad por saber que hay aquí abajo, tío. Tengo mucha curiosidad, tío. Abajo. Bien, Garrett. Muy bien. Vamos a mirar aquí a ver qué hay. ¿Este hombre? Los soldados no están listos. ¿Qué hace este tipo? Vamos a ver. ¿Qué pasa, loco? Creo que esta acabará en el montón de cartas sin enviar que se pudren en la parte alta. Recemos porque no sea así, pues tengo una propuesta delicada de la que podríamos beneficiarnos y mucho. ¿Qué está haciendo este tío? Por las tumbas de los dioses. ¿Por dónde iba? Y mucho. Así que para la madama hice una copia de Oropel con el mejor cristal engarzado digna de un putañero. Hace copias. Hace una copia de cristal. Está hablando de la máscara de arriba. Ah, vamos. Quiero enterrarme de la historia. A ver qué dice. Está escribiendo una carta, tío. Me he dejado la piel. Sí, sí. El dinero de verdad está en el original. La tendré en mi taller hasta que encuentre un comprador fuera de esta apestosa ciudad. Un original y una copia. Buen truco, Lygrove. Y muy amable por escribírmelo. Necesito descansar. O sea que tiene una copia de cristal y la original. ¿Y dónde está la original? Sobrevivir a la tenebra forja el carácter eso seguro. ¡Hala! A dormir, majo. Venga. Con Dios. Lo primero. Luces fuera. Nuevo documento. Has encontrado una de dos. Carta de Lygrove. Primo. Supongo que esta nota cargada siendo parte del montón de cartas sin enviar. Abandonadas bajo la lluvia en la parte alta de la ciudad. Rezo para que no sea así dado que tenga una presposición importante que podrían ofrecernos ambos. Mi cliente en la veda de la casa media tiene un poco gusto y menos dinero. Así que ofrecí mis servicios a una tal Madame Zouzou. Una señora del barrio sur. La mitad del pago por adelantarlo. Claro, está. Es algo peligroso. Pero la emoción me ha llevado a acertar el trato. Primo. Hay por medio una casa noble y su dinero. El caso es que hice la Madame una copia de Europel con el mejor cristal encarzado. Dina de un puñaputañero. El dinero de verdad está en la copia original que tendré en mi taller hasta que encuentres un comprador furado de esta prestado sección. Madame Zouzou se sabrán nunca. Interesante, tío. ¿Cómo hay que encontrar...? Hay que esperar siempre a ver de qué va el palo, qué cuenta la gente, tío. Desde las sombras. Está chulísimo, tío. Vamos a apagar esto. Apagamos. Muy bien. Y apagamos. Bien. Ahora, en principio, la cosa está... ¡Oh! Bien, bien, bien. Me encanta. Vamos a coger esto. Una flecha de fuego. Vamos a coger aquí unas monedillas. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a ver aquí qué hay. Damas, caballeros, nos estamos poniendo las botas, que lo sepáis. Nos estamos poniendo las botas. Vamos a coger esto también. ¿Y dónde lleva este hombre todo ese peso? Y ahora, vamos a por la joya de la corona. Ven, 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 ven. Ven, bonita, ven, 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 ven. Ven con papi, ven, ven, ven. Te siento, te siento, te siento. Te siento. Perfecto. Vale, ¿y esto? Uf, pero falta la contraseña. La acabamos de cagar, ¿eh? La acabamos de cagar porque no acabo de contar, de escribir la historia, tío. Sí, tío. Qué bueno, chaval. Qué bueno, tío. Claro, tío. Qué bueno. 7, 3, 9. Ah, espera, 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 espera. Yo pensé que a lo mejor es que seguía escribiendo la carta, pero no, va a ser esto, tío. 7. Que sea, por favor, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea. Sí. Bien. 7, 3, 9. Es más extravagante que mis máscaras habituales. Otra para la colección. Perfecto. Esta, sí. Logro desbloqueado. Dos caras. Una máscara de la más alta calidad. Con injurtaciones de joyas Serendi. Esta, sí, caballeros, señoritas. Esta, sí. Nunca se sabe cuándo me invitarán a un baile. Bueno, gente, pues, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? ¿Qué tienes tú entre manos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Fasta. 15 de oro. Bien, bien, bien. Pues, después de este genial robo a la joyería. ¿Qué os parece si dejamos por hoy el capítulo de hoy aquí? De Thief. Muy divertido. La verdad es que no sé cuánto vivo grabando. Yo grabando como una hora, hora y algo. Supongo que lo dividiré, como siempre, en dos vídeos. Pero qué genial. Cómo merece la pena pasar un ratillo detrás de cada puerta, de cada esquina. Escuchando, ya sabéis que se van abriendo nuevas opciones, nuevos robos. Muy, muy divertido. Cierto que, como ya he dicho, tienes que pillarle un poco el timeline, ¿no? El timing, tienes que pillarle un poco el rollito al juego, porque tienes muchas reacciones. Estás a lo mejor acostumbrado a jugar otro tipo de juegos donde prima más la acción. Pero merece la pena. La recompensa es muy interesante por ser cautaloso, por tener paciencia, sobre todo, en este juego. Muy divertido. Dejar en comentarios qué os ha parecido. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Como ya digo, con la caja de comentarios podéis poner lo que queráis. Un placer enorme traer este comienzo del desplay aquí al canal. Muchas gracias por...